Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Y llegó el momento del mago, del mago en sí. Ah, ahí está la leche, ¿eh? Gracias, gracias. Tremonjita. Sí. La leche tremojita. Mago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Ale. Listo para hacer magia hoy. Perfecto, estamos listos. Mira, Ale, algo que voy a utilizar hoy es este cilindro amarillo. Este cilindro amarillo está vacío por dentro, yo creo que se vea claro ahí. Se ve vacío. Vacío, es vacío. Entonces, Ale, también tengo una tablita mágica para desaparecer el vasito de leche. Mira, el vasito de leche se va a desaparecer. ¿Se va a desaparecer? Ale, cuando yo hago esto en las actividades, los niños me empiezan a gritar que se dan cuenta del truco. Ajá. Como que, mago, míralo ahí, míralo ahí, lo empiezan a gritar. Mira esto. Yo tengo el cilindro vacío. Tapo el vasito de leche. Lo tapo. Ajá. Lo deslizo por la tablita mágica. Y cuando llega al final, se desaparece. Es una cosa increíble, pero cuando yo pido aplauso, que hago así, digo, gracias por el aplauso, muchas gracias. La gente me empieza a gritar como que se dieron cuenta. Sí, porque se da cuenta todo el mundo. El público se está riendo. Sí, se dio cuenta todo el mundo, mago. Porque yo creo que es cuando pido aplauso, como que dejo ver el vasito de leche. Yo creo que la diferencia va a estar en no pedir aplauso. Entonces, si la gente no se da cuenta, cuando yo lo desaparezco. Mira, tapamos el vasito de leche. Lo paso por la tablita mágica. Y se desaparece. Gracias. 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 Mago, es que está ahí. Se vio. Sí, está ahí. ¿Se vio otra vez? Sí, se vio otra vez. Se vio, se vio. Espérate. ¿Se vio, vela, Javi? Sí, se vio. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. ¿En serio? Cilindro amarillo vacío. Mira lo vacío ahí. Tapamos el vasito de leche. Ajá. Ale, sóplalo. Ale, ¿y ahora? Se desaparece otra vez. Mira. Se desaparece. Nada en el cilindro. Nada. Nada. Oye, nada, de verdad, de verdad. No hay nada. ¿Cómo lo hizo? De verdad, no hay nada. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te puedo conseguir? Oye, es fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, Mago MC. Te pones Mago MC, de mi nombre es Michael Clivillet, y me consigues las redes sociales. El aplauso para el Mago. Gracias. Gracias. Se ha ido todo estos días. Yo creo que se va hoy. Hoy se va. Nos vamos por la planta, Javi. Hoy se va. Así te invito es. Entra a tuplantapr.com, tuplantapr.com. Ahí consigues la variedad de plantas eléctricas. Oye, ¿qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti, de tu familia, no lo dejes por última hora. Entra ahora mismo, tuplantapr.com, tuplantapr.com. ¿Y quieres más? Te la llevan a tu casa gratis. A ti mismito es, te la dejan allí al frente de la puerta de tu hogar. Entra a tuplantapr.com, adquiere una o llama al 787-251-3131. Señora, señores, su casa, yo tengo aquí el número del 1 al 20, que es la caja que tiene el logo de tuplantapr.com. Si usted me dice dónde está el logo, hay una sola caja que tiene el logo que dice así mismo, tuplantapr.com. Si me dice de la caja 1 a la 20 dónde está el logo, se llevan la planta a su casa. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Ayer se la llevaron. Ayer se la llevaron. ¿Y el viernes se la llevaron también? Sí, sí, sí. Oye, qué suerte tiene la gente. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Se va, se va hoy. Hello. Buenas noches. Es que el teléfono se le fue la luz en la casa y no tenía el teléfono. Ay, bendito. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué me habla? Sí, Frances de Coa. Frances de Coamo. Frances, baja el televisor completo. Escúchame por el celular, mi amor. Oye, Frances, de la 1 a la 20, mi amor, ¿cuál es la caja que tiene el logo que dice así mismo tuplantapr.com para que te lleve la planta? ¿El 8? Sí. ¿El 8? Se va. Me hace falta. Esos apagones, benditos apagones. Buena suerte, mi amiga de Coamo. A la 1. Se va. A las 2. Se va. Y a las 3. ¡Y no! Está vacío. Próxima llamada, viene 641-2178. Ya saben que no es la 8. Próxima llamada. Viene, vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Quién? Juan Oquendo. ¿Oquendo? ¿Oquendo? Sí. Sí. Juan Oquendo. Juan. De la 1 a la 20 menos la 8. ¿En dónde está el logo para que te lleve esa planta, Juan? En la 11. En la 11. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ay, yo creo que sí. Ahora sí. Ay. En la 11 a la 1. En la 11 a las 2. En la 11 a las 3. Y. La 11. ¡No! Gracias. Próxima llamada, viene. Voy a hacer varias llamadas hoy para que se lleven esa planta hoy también. 641-2178. 641-2178. ¿Hola? Sí, hola. Sí. ¿Quién me habla? Nelibet. ¿Cómo? Nelibet. Nelibet. ¿De dónde Nelibet? ¿De qué pueblo nos estás viendo? De Carolina. De Carolina. Nelibet ya sabes que no es ni la 8 ni la 11. ¿Cuál es? La 9. ¿La 9? La 9. Ay. En Carolina se va la luta los días. Chacho. Necesita una planta. Viene, vámonos por la planta, señora. Ese es el número. La 9. A la 1. A las 2. Y a las 3. ¡No! Adolfo no está. Adolfo no está. Viene, próxima llamada. Eso. Muy bien. Se va hoy. Viene, vámonos. 641-2178. Vamos arriba. Se va, se va. La señora la fue buscar temprano hoy. Cuando el jefe no está, los empleados hacen fiesta. Vamos. 641-2178. Hello. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Grisel. Grisel. Sí. ¿De qué pueblo Grisel? De Maunabo. De Maunabo. Grisel, para allá de Maunabo también se va mucho la luz. Sí, se va. Así mismo es. Grisel, ¿cuál es el número? El número 12. Ya sabe que no es la 8, no es la 9, ni la 11. ¿Cuál es? La 12. La 12. La 12. Chiquita. La 12. 12 a la 1. Y. 12 a las 2. Y. 12 a las 3. Y. ¡No! ¿Qué va a hacer? Adolfo no está. Una llamada más. Rápido, viene. Una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, viene. Vámonos. Que se vaya. Última llamada, viene. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Sí, lo escucho, ¿quién me habla? Felipe de Loíza. Felipe de Loíza. ¿Cuál es el número, Felipe? La 15. La 15. Ahora sí se va. La 15 a la 1. La 15 a las 2. La 15 a las 3. Y. Y. ¡No! Tú sabes dónde estaba. ¿Cuál era, Alex? Era a las 13. ¿Cómo va a ser? Era a las 13. Estaba cerca de todo el mundo. Míralo ahí. Ave María. Era a las 13. Vengo ya. Quédate ahí. Que vengo por ahí con el Open Talent Show. Que va a estar buenísimo por 10 mil dólares. De Puerto Rico gana. Vengo rápido. La carrera de Benita. Viena hola. Quédate ahí para que te rías.